Bank Inter suma y sigue. La compañía que tiene al frente a María Dolores Dancausa ha presentado datos trimestrales en los que se puede ver una cifra de más de 150 millones de euros de beneficio. Aunque la entidad no es la que mejor va en el Parque Español, tiene una tendencia al alza desde hace varios meses. Ha conseguido revalorizarse más del 23% en lo que va de enero. Pero si revisamos sus datos accionariales, nos daremos cuenta que el que más ha sabido sacar partido a esta empresa ha sido el fondo Dimensional Found, que de momento mantiene el 2,65% de la empresa. Sin embargo, el pasado 20 de abril, el fondo hizo una recompra de más de un millón de acciones, gastándose más de 6.000 millones de euros. Desde luego, la jugada le salió muy bien porque en apenas horas después de que Bank Inter presentara sus resultados trimestrales ya subía más de un 4%.